Justo en esta calle, en la calle Matía, en frente de esta tienda donde pone Kodak, pues ahí apareció, estaba depositando a mi compañero, a su hijo además, de poquitos meses, en el coche, en la furgoneta, y un pistolero llegó por detrás y le dio... ¿Depositando su bebé? Sí, sí, y un pistolero dejó, se acercó y lo remató de dos balazos. O sea, que sabían dónde estaba, sabían lo que hacía, y sabían que su rutina era venir aquí y coger al bebé. Sí, sí, y llegó a sangre fría, lo mató delante de esta tienda, de aquí de Kodak, y no verás ninguna placa, hay muy pocas, hay puestas 7 o 8 solamente, y este que fue hace ya muchos, muchos años, además, yo personalmente, porque lo mataron por ser lo que soy yo, por ser funcionario de prisiones, por hacer el mismo trabajo que hago yo, el mismo trabajo. Y lo mataron aquí, no hay ningún recuerdo, a mí, personalmente, me reporta cierto bienestar personal en hacerle pequeños homenajes, que es lo que hago a mis compañeros, pero sí, sí que me gustaría que en un futuro próximo pusieran una placa, algo de recuerdo en... Sí, me parece una cantarilla, o sea, yo no veo ningún recuerdo aquí a alguien que le mataron por ser funcionario de prisiones. Entonces, esto es lo que une a Miguel Ángel Blanco, a Ortega Lara y a ti. Y sois los grandes olvidados, ¿no? Cuando uno cede las competencias de prisiones, cuando menos el recuerdo del colectivo, de los funcionarios, el recuerdo y el homenaje a vosotros. Ya no es el recuerdo, o sea, ahora firmaron hace poco un acto formal de firma del traspaso de competencias entre el señor Miquel Iceta y Josué Correca, pero no ha habido ninguna relación entre ese traspaso con los funcionarios de prisiones, ni antes, o sea, ni se nos ha escuchado. No se ha hablado de esto. No, 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 ni a través de los agentes sociales, ni a través de los sindicatos, no se ha hablado nada, ha sido como todo muy rápido. Me imagino que esa es la consecuencia del pacto político que ha hecho el Partido Socialista con E.H. Bildu, y la consecuencia era que los presos tenían que acercarse, y me imagino que el siguiente paso será escarcelarlos. ¿Cuántos funcionarios de prisiones ha matado ETA? ETA ha matado de mis compañeros a nueve funcionarios de prisiones y heridos en unos cuantos. A mí lo que, de los compañeros asesinados, o sea, luego todo lo que conlleva el dolor, el dolor a las familias, porque al final el dolor es perpetuo, o sea, ya llega hasta que se mueran todos ellos, y el dolor es... No hemos hablado del secuestro de José Antonio Ortega Lara, funcionario de prisiones, no hemos hablado de Miguel Ángel Blanco, que le matan porque piden el acercamiento de presos. Sí, además fue como consecuencia de la liberación de Ortega Lara, lo secuestran y lo... ¿Por qué os mataban a vosotros? Pues hablar de él porque en una organización criminal es casi baladí, porque es lo que te decían, vale cualquier cosa. Pues mataban porque querían acercar a los presos, por la dispersión, porque éramos un cuerpo represor, o porque éramos españoles, o sea, puedes meter cualquier cosa, cualquier cosa, y nos mataban porque en el fondo también éramos igual de vulnerables. Nosotros nadie lleva escolta, entras aquí, entras por la puerta principal, sales, quiero decir, éramos un blanco fácil, no llevábamos, en ese momento no había ni placas reservadas, muy pocos llevaban armas. En la prisión de Martutene, aquí asesinaron a tres compañeros, los compañeros estaban trabajando aquí con ellos, imagínate la presión que tenían, el salir y dudas de todo, sospechas de todo, tienes miedo, haces recorridos diferentes, pero nunca estás del todo seguro. Sois los grandes olvidados, entiendes. Sí, sí, somos grandes olvidados, sí, sí, sí. Se han juntado PSOE y Bildu y han dicho, oye, yo, lo primero son los presos. Pero date cuenta de lo que estás diciendo, Toni, se han juntado Bildu y PSOE, es que lo que me estás contando, se han juntado Bildu y PSOE y lo tramita el PNV, es que esto, esto es feo. Sí, a mí, o sea, es difícil porque hablamos de un partido político, claro, me puedes decir, ¿es constitucional? Sí, porque está en el Parlamento, si no sería delito. Pero éticamente, ese acuerdo, o sea, ¿tenías que pasar por ese acuerdo para dar estabilidad a un país? Yo particularmente creo que no, yo creo que no, y de hecho se ve ahora que no es tanto una responsabilidad estatal, sino es un pacto, o sea, tú me ayudas a mí un poco, pero yo, ¿qué quieres? Los presos, te los voy a dar, ¿qué quieres? Las carcelaciones, te las voy a dar, ¿qué quieres? Pero entiendes a las víctimas del terrorismo cuando se manifiestan y dicen... Sí, y yo entiendo que a mis compañeros, claro, éticamente, tú entiendes yo como funcionario que vas a trasladar a unos señores que han asesinado, a nuestros propios compañeros, a la tierra, donde asesinaron y ejecutaron, sobre todo cuando ha habido arrepentimiento, pues también. Es que entender eso es, le tarda lo que quiere ahora, lleva muchos años en prisión y lo que quiere es salir. En sus últimos años, pues echarse un vinico aquí, pues pasar los últimos años fuera y en familia, cosa que las víctimas no pueden hacer, pero te voy a contar una anécdota. Mira, hace unos meses trasladaron a un preso de Tarra con delito de sangre y un atentado que fue sonado a Pamplona. No sé si fue por motivos familiares, de nacimiento, médicos, no lo sé. Pero estaba en el patio, ya se le había acabado el patio y dijimos, ya puede usted subir arriba. Y le acompañé. Y cuando estaba arriba en la celda le dije, ¿tiene usted un minuto para hablar? Y me dijo que sí. Y entonces yo le dije, a ver, le voy a ver un nombre ficticio, John. Y le dije, a ver John, ¿usted me puede a mí explicar una muerte para que yo, razonablemente yo lo pueda entender? Y a lo mejor sí que puedo entender parte de vuestro planteamiento de matar a personas y que yo lo pueda entender. Y le dije, mire, Miguel Ángel Blanco, que fue secuestrado y asignado, era tan vasco como usted. Digo, si usted me explica su muerte, aquí no hay cámaras, no hay nada. Digo, y así lo puedo entender yo, lo puedo entender. Y él solo me dijo esto, que claro, es que te da que pensar, cuando te responden eso, te da que pensar. Y me dijo, sí, pero ¿a qué partido pertenecía? Digo, pero si pertenecía al PT. Y claro, pero ¿y qué pasa? Y me dijo, pues eso. ¿Cuántos años llevas como un funcionario de prisiones? Veinte, voy a hacer veinte. ¿Conoces alguna etarra arrepentido? No. ¿En veinte años? No. ¿Y has hablado con más de uno, entiendes? Sí, 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 no, 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 no. Justicia social hay. No, la justicia social tiene que ser un arrepentimiento veraz, verídico y sincero. Y luego tiene que ser un arrepentimiento didáctico, pedagógico. Quiere decir que cuando él salga, le diga a la sociedad, le diga a los jóvenes que lo que hizo él no está bien. A las víctimas les puede pedir perdón y las víctimas tienen la independencia para, te perdono o no perdonas, de eso lo faltaba. Sí, sí. Pero al resto de la sociedad le tiene que decir que lo que hizo él estuvo mal. Si tú quieres pelear por una escalerría independiente que quieran ellos, entonces tendrás que pelearlo desde la palabra, que es lo que hacemos todos, desde la palabra. Ya veremos que, joder, hombre, ha habido miedo, sí, ha habido miedo, ha habido mucho miedo, mucho miedo. Y por eso, si yo estoy aquí ante las cámaras es para dar a conocer el trabajo de los funcionarios de prisiones y lo que hemos pasado los funcionarios de prisiones. Tú jamás habrás recordado a Marlaska hablar de los funcionarios de prisiones en una efemérides, jamás habrás oído hablar del secretario general Ortiz acordándose con palabras cariñosas. Lo que me duele a mí es que es la vara de medir, porque parece que hay internos de primera e internos de segunda. Internos de primera que son los etarras, que tienen mucho apoyo político, y para ellos sí que hay palabras de condolencia, y para ellos sí que hay un discurso que yo no tengo por qué aceptar, porque no es verdad. Si tú muestras condolencia, si muestras cariño a esa persona que se ha suicidado por ser etarral, y palabras muy bien sonantes como suelaba a Sánchez, tienes que hacer lo mismo a estos internos, lo mismo, lo mismo. Si queremos, la reinserción es eso, la reinserción es recuerdo también, porque ideológicamente al final han vencido, militarmente no, porque militarmente fueron derrotados, costó mucho y muchas vidas, pero fueron derrotados. Ahora, ¿ideológicamente serían derrotados? Pues a mí me cuesta creer, yo creo que no, yo creo que no. De hecho, los que han salido derrotados son las víctimas. Claro, aquí es como todo equipararlo, porque ahora lo tenemos todo que equiparar, que dejarlo todo en, bueno, como que no ha pasado nada, bueno, él mató a un político, el de Setarra, pero también este policía, pues mató. A ver, a ver, a ver, a ver, es muy diferente, es muy diferente. Que haya garbanzos negros, lo hay, lo hay, pero que me equipares tú a una organización terrorista con un policía corrupto, no. Claro, cuando te lo cuentan, y ahora van a seguir a la calle, aquí no pasa nada. Son recibidos como héroes. Son recibidos como otra cosa que es, a ver, que éticamente también, vamos a ver, tú no puedes, aunque por muy a favor que estés, por muy a favor que estés, claro que tú no puedes recibir a una persona que ha matado. No puedes, no puedes, y no lo puede permitir, ni la sociedad ni el gobierno, no lo puede permitir, porque a mí eso me parece un insulto a toda ética humana. Es un tío que, o sea, cuando hacen homenajes, es que la ideología está por encima de lo humano. Es un tío que, o sea, cuando hacen homenajes, Gracias por ver el video.